Ramón Eduardo Pequeño García inició su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, donde conoció a Genaro García Luna. En el sexenio de Felipe Calderón, Pequeño García fue designado jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, cargo que ocupó entre 2008 y 2009. De 2009 a 2013 encabezó la División de Inteligencia, encargada de combatir la producción, tenencia y tráfico de narcóticos. Ramón Pequeño trascendió a la administración de Felipe Calderón y en 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto lo nombró titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Salió en 2015, cuando protagonizó uno de los episodios más polémicos del peñismo. El 11 de julio de 2015, Joaquín Guzmán Loera escapó de la prisión federal número uno del altiplano en Almoloya de Juárez. Luego de permanecer preso durante más de un año, tras su segunda captura en 2014, Guzmán Loera se fugó del penal a través de un túnel que llegó hasta la regadera de su celda.